amigos del profe de música de nuevo seguimos en nuestro estudio de la partitura o de la escritura musical aplicado a la guitarra en donde pues hemos venido avanzando muy bien bueno como les dije en el vídeo tutorial anterior estamos empleando corcheas dos corcheas que son estas de acá y 4 semicorcheas estas son las cuatro que decimos chocolate es el ejercicio que también les pedí una vez que era que es tomo chocolate tomo chocolate tomo chocolate tomo chocolate tomo chocolate tomo chocolate ese fue el ejercicio que les pedí la vez pasada entonces vamos a avanzar en ese sentido y vamos a hacer este ejercicio también con las tres primeras notas en primera la primera posición en la primera cuerda mi razón que esto se leería pues mi 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 fa 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 sol 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 fa 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 mi 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 y en la guitarra se toca de la siguiente manera dos tres cuatro y listo ahí tenemos la primera cuerda ahora vamos a la segunda cuerda pues la misma dinámica muestra la primera vez seleccionamos acá vamos a descender así porque la segunda cuerda la que vamos a hacer ahí tenemos segunda cuerda son si do re y pues ahí tenemos el si el do el re y nos devolvemos y se leería así con el metrónomo dos tres cuatro y si 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 do 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 re 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 do 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 si y tocando dos tres cuatro y dos tres cuatro y ya ahí tenemos en la segunda cuerda y pues ahora pasamos a la tercera cuerda la tercera cuerda son dos notas entonces igual tenemos que modificar la parte final tenemos que son sol y la entonces vamos a modificar aquí estos devuelven a sol y aquí estas devuelven a la eso y ahí queda nuestro ejercicio en la tercera cuerda que son solo dos notas sol y la eso índice medio índice medio quieren decir estas estas letras índice y medio índice y medio esto se leería de la siguiente manera dos tres cuatro y sol 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 la 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 sol 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 la 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 sol con guitarra dos tres cuatro y dos tres cuatro listo ahí tenemos france y ahora ahora pasemos a la yo cuarta cuerda que también son tres sonidos son re mi fa sol 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 mi fa no поэтому re mi fa re mi fa y pues aquí tenemos la nota este esto es mi pero nos hemos modificado entonces venga seleccionamos para modificar porque hay que subir a fa ahí, fa, re, mi, fa y estos de aquí tienen que devolverse al mi para conservar la secuencia que hemos estado llevando ahora si nos quedó entonces ahí está este es re, este es mi este es fa y se nos quedó por debajo tiene que ser mi y está en re, subir un espacio y ahora si nos quedó el mi y volvemos al re entonces leyendo sería de la siguiente manera dos, tres, cuatro y re, 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 re mi, 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 mi fa, 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 fa mi, 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 mi re un, dos tres, cuatro y dos tres cuatro y listo cuarta cuerda ahora seguiría la cuerda quinta que también tiene tres sonidos bueno aquí tenemos el ejercicio en la quinta cuerda donde este es el la este es el si este es el do y otra vez si y terminamos en un la estamos en la quinta cuerda trabajando esos tres sonidos la, si, do y bueno leído sería voy a ponerlo de la siguiente manera dos tres cuatro y la la, 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 la si, 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 si do, 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 si, 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 la y tres cuatro y dos tres cuatro y ya listo detengamos aquí ahora vamos a la sexta cuerda entonces venga seleccionamos aquí y vamos a descender espere que se nos mandó una nota que no no debe ir ahí ya vamos descendemos a mi entonces lo mismo de siempre tercera cuerda adicional mi sobre la tercera línea adicional cuerdano línea adicional fa y debajo de la segunda línea adicional el sol y esto se leería así dos tres cuatro y mi 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 fa 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 sol, 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 fa, 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 mi, y se toca, dos, tres, cuatro, y, dos, tres, cuatro, y ya, listo, entonces tenemos nuestros ejercicios avanzados, entre comillas, ya, si ustedes lo están leyendo, pues es mucho trayecto, mucho cuento que estemos tocando, y leyendo esto, leyendo más que tocar, porque eso nos va a ayudar muchísimo en lo que se nos viene, que es el libro de un gran maestro llamado Mateo Jarkassi, un italiano, que bueno, haré la introducción de vida de este gran compositor, italiano, entonces, no es más por el momento, próxima clase vamos a hacer algo de arpegios, con cuerdas abiertas, algo de acordes más adelante, y también acordes con arpegios, pues todo para ir soltando la mano, los dedos, y leyendo, coordinando la lectura con esos, esos signos que vamos a introducir más adelante, bueno, por favor, si les gustó el video, un like, también que se suscriban al canal, que nos siguen en redes sociales, por favor, también visiten la página web www.elprofedemusica.com, pues allí van a encontrar este material impreso, pues para imprimir, lo pueden descargar, lo imprimen, y pueden estudiar, pues de otra forma, no, listo, no es más, les habló Jorge Hernán Castro, el profe de música, y nos vemos en una próxima, gracias.